Bueno, arrancamos, vamos. Mira por aquí, donde pone itinerario práctico o didáctico o no sé. Vamos por aquí, sí, sí, por aquí. Vamos, vamos. A ver hasta dónde llegamos. ¡Tremendoso! ¡Tremendoso! No, no cubre, hombre, no cubre, no cubre. Ir por el sendero y no cubre. Está guapísimo, ¿eh? Mira, sendero accesible, además, lo pone ahí. Si puede venir... todo tipo de gente, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Tremendoso! ¡Tremendoso! Se lleva de pie. Que cueste que dos vienen en playeros. Esto es la coña. Voy yo con pantalón de hielo y ya noto que el agua... Hostia, es virgen total, ¿eh? O sea, por aquí no pasó nadie. Bueno, sí, hoy pasó, pero ayer. Con raquetas o con algas. Pero fue ayer, ¿eh? Llegamos a este puente. Vamos a ir mejor por el puente porque aquí hunde mucho. Pero el puente, ya ves qué diferencia hay de camino. Que se va mejor por el puente. ¿Viste cómo...? Sí, claro. ¿Eh? Ostras, vaya diferencia, ¿eh? Pues sí. Venga, por el puente se va muy bien. Por aquí ya no hunde. Vaya estampa. Vaya. Buah. Hunde, hay que hunde más. Muy bien, muy bien. Vamos a tirar un poquitín de aquí. Por aquí hunde muchísimo. Yo creo que esto va a ser de un lobo porque no hay huellas de humanos alrededor con él. O sea, que viene solo, quiero decir. Mira, por aquí se va muy bien ya. ¿Sí? Sí. Y mentira. Bueno, por este tramo el agua fue haciendo camino y vamos aprovechándolo. Aunque poco hay que aprovechar aquí. Sí. Es que hace calor y todo, ¿eh? Sí, sí. Le está dando calor la mochila y todo. Hace hasta calor. Hay un cartelín que dice que hay frutos para los. Hostia. En fin. Mira, aquí pone bar a 500 metros. ¿Qué? Bar a 500 metros. Eso quiere decir que estamos cerca. Vamos a darle un poco de calla. A 500 metros. Ah, ese es el bar. Está cerrado. No, el bar estaba ahí, mira. Es el bar. Pero seguro que hay más. Por aquí no pasó a nadie. Esto lo tenemos para nosotros. Aquí le da falta ir con raquetas y no con botas de montaña. O playeros, que llevan ahí dos con playeros, Javi. Y no, con playeros. Vamos a abrir paraguas solo. No hace falta hay paraguas. No, no. No hace falta paraguas. ¿Qué? Está quedando con unos copinos muy suavecinos, muy suavecinos. Sí, sí. Bueno, lo bueno es que aquí no va a llover. Bueno, no sé. No, no. No tiene pinta. No, no. Porque si están cayendo copinos... Sí. No voy a llover. De verdad para abajo. Pero me flipa que no hace frío. O sea, no se siente... Oye, está una sudada. Pero claro, ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Porque... Te hunde la pierna hasta la rodilla. ¿Te duele? Toma. No, no. Que te hunde, digo. Aquí lo bueno es que respiramos es que matamos todos los virus. Sí. Mira, Maribel viene muy bien. A mí también. Y lleva toda la semana con bichos. Vamos en urgencias para la noche. Tengo un atasco fino. Bueno, aquí baja el agua otra vez. Mira, qué guapo. ¿A saltar? Mira por no cruzar, eh. Sí, sí, claro, hay que cruzar. Mejor aquí. Hostia, como de esto. No sé. ¿Te fías ahí? ¿Eh? ¿Te fías aquí? Bueno, hay mucha hoja. Espera, eh. Vamos a poner por lo primero. Vale. 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 Hay que ir para arriba. Hay que ir para arriba. Sí, sí, vamos a ir. Aquí, aquí, mira. Vale. Vale, ya estamos. Ahora, cruzar por aquí. O por aquí, que está más cerquita. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Qué con el palo, Julio? ¿Qué con el palo? ¿Qué con el palo? Venga. Esos es de los árboles. Antes. No. No hay información. Pensando que iba a ser de la cascada y nada. Nada. Hay que seguir. Estaba claro que no era lo que esperábamos. Bueno, llevamos candado tres y medio. Ahora esta parte toca subidina. Ahí está. Estamos preparados. Yo no tenía el plano, ¿verdad? Mira, ahí está. Estamos preparados. Cuidado aquí, por favor. Ahí está. Todavía, pero bueno. Ahí se oye. Ahí la tenemos. Bueno, aquí ya tenemos ya el cartel anunciador. ¿Eh? Aquí. Estamos llegando. Bueno, por fin llegamos. Cuidado que aquí unas escaleras un poco... Por aquí, hay que bajar por aquí. ¿Eh? Hay que bajar por estas escaleras. ¡Hostia! Sí, sí. Bueno, escaleras. Son unos escalones. ¡Pero, hostia! Patina, patina. Cuidado, cuidado. ¡Oh, cago en la puta, Dios! El puente va chulo. ¿Eh? El puente que chulo está ahí. No ha pasado. Hostia. Ya patina, ¿eh? Patina, ¿eh? Patina de Dios. Hostia. Bien, bien, bien. Lo que no veo es el caminín. Era por ahí. Allí, mira. Allí, mira, mira. Allí es el camino. Ahí es el camino. Hay que ir por allí. Por arriba. Si queréis otro palo. Bueno. ¡Bien! ¡Vamos! Bueno, tenía que ir a subir, ¿eh? Ya, ya. Tenía que ir a subir para arriba y hasta allá. Ya casi estamos. Vamos. Vamos, vamos. Un poquitín ahí. Este es el bol cedillo. Vamos. Vamos a ver. Se está elevando ahora fuerte, ¿eh? Joder, hostia. Pues nos va a pillar. Vamos a tener que volver rapidito, ¿eh? No, vamos a volver, pero un poco militar. Hay un cartel que pone 200 metros, pero qué va. Veo en el mapa. No voy a decir nada, pero... Para no poner nervioso a nadie. Si digo, ¿qué falta? Otros 200 metros o 300 metros. Ya te la vas a caer en la nieve, joder. Vamos. Hostia. ¿Cómo hunde esto, tío? Me cago en 10. Bueno, vaya ganas que tengo de llegar ya. La verdad. Ya está bien, ¿ya? Ya está bien, sí. Ya está bien. Porque es que se está complicando bastante, ¿eh? Ya está bien. Ya está bien. Hostia. Es por la parte de arriba. Mira. ¿Qué? Es por allí. Es por allí. Es por allí. Es por allí, es por allí, es por allí. Vale. ¿Sabes? ¿Se puede subir? Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí. Me llevo la roquilla, ¿eh? Aquí, 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 por donde voy yo. Por aquí, Carmen. Vale. Sí. Hay que ir clavando el palo por delante. No sé si hay algún agujero y... Es que la señal... Vamos a ver dónde está la señal. Es que no se ve. Está congelada la cascada. Es que no se ve. No sé, yo la veo. Es que tiene que estar aquí ya. Es imposible pasar ya. ¡Buff! Aquí más de un metro de nieve, ¿eh? Por el palo, un metro. Que va, no se puede salir. Hay demasiada nieve. Sí. Pero bueno, es que... Aquí estaba cascada. Es raro, ¿eh? Es rarísimo, sí. Es que yo no puedo caminar más. Hombre, si quiero intento. ¿Eh? Estoy mirando ahí abajo. Mira. Ahí hay unos postes ahí para agarrarse. ¿Eh? Vamos. Vamos. Sí, vamos. Es que... ¿Dónde es? No queda uno de aquí. Estamos nosotros la cascada ahí. Todavía vamos. Es que no se... Es que desde allá abajo sí vive el... Es que no se puede pasar más. Es que no se... Ya. Bueno, pues hasta ahí se puede llegar. No sé si está congelada cascada o qué, pero hay un metro de nieve ya. Vamos. Y esto está poniéndose... Está poniéndose... Negro. Porque está empezando... Está nevando y entrando la niebla por... Por el valle... Que nos queda ahora... ¡Puf! 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 Al puente otra vez! La verdad que hemos tardado bastante menos la vuelta. Una hora y poco en la ida dos horas. Ya está empezando a nevar. Bueno, está nevando y ya llevamos todo el camino que está cayendo copitos. Cómo cubre, ¿eh? Bueno, mira, mira a buscarlos. Mira, muy bien, muy bien. Oye, aprovechar a cambiaros los que estáis muy mojados, ¿eh? Bueno, fin de ruta. Vamos a tomar azúcar y comer algo. Aquí llegó la gente ahora, aquí, a esparcir. A esparcir. ¡Nos vemos! ¡Clarar! Gracias por ver el video.